Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Gerardo Enciso, amo a mi país. Me encanta conocer más de este maestro, así que a ver qué me esperará con ello. Un gran compositor sobre todo, la composición lírica que le di a la canción, que la va a la ver más arriba, me encantó. Muy bueno eso, después del segundo acorde un arreglo divino. ¡Gracias y las barras son los circos y prohíben las tocadas y las bandas pintan pastar! ¡Agua a mi país, pero él no me abutí! ¡Agua a mi país, pero él no me abutí! ¡Agua a mi país! ¡Agua a mi país, pero él no me abutí! ¡Oh! Buena transición esa ya. La guitarra a la izquierda haciendo... No un funk, o sí. Sí, pero un segundito literal de funk hace. ¡Agua a mi país, pero él no me abutí! ¡Agua a mi país, pero él no me abutí! ¡Qué bien ese arreglo de la viola! La respuesta del bajo... Un raspiboy de Gerardo... O de Pecho... está bien inalte y y y y y y que y y y Muy bueno, muy buena la canción, muy bueno el temita, muy bueno el significado de la lírica también Me gusta también sobre todo ese bajo como sonaba, el punteo tiene su punteo bestial sobre todo, tal vez el protagonista de esta canción aparte de la voz de Gerardo que tiene una voz de pecho y también utilizando el recurso del raspy voice Me gusta ese bajo, me gusta como suena ese bajo, me gusta esa guitarra como oculta en el paneo que tiene en la izquierda, se nota como una guitarra queriendo ser un funk Pero frena ahí, es un segundo, haciendo tren y después siguiendo así a ese tempo, es interesante la canción en ese sentido y en esa perspectiva Muy bien dividido sobre todo y es algo que me está gustando, conocer más de Gerardo es algo que me sigue gustando mucho, me parece un gran artista para seguir conociendo más y más y ver que me espera Y seguramente que amo mi país para también darle un análisis lírico para conocer más de él, me encantó, no tengo nada más que decir amigos, les mando un fuerte abrazo Siganme dejando más temita de Gerardo para ver que me espera futuro, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción Chau chau